Que nunca se jartan de choque, que fue una grata sorpresa, porque son de estas que no entran en principio en las quinielas, porque desconocemos quiénes son, y dan un buen pase, y aquí están ahora en cuarto. Sorpresa también con el tipo, porque ya veremos que el embutido como que no. Todos logran, han hecho historia para Chipiona, claro, pasando, ¿verdad? Bueno, pues... De hecho, cantaron con nosotros el día de preselección. Sí, es verdad. Y yo me... alucinando cómo llevaban las... Las motos. Cada uno con las motos, ¿sabes? Geniales. Geniales, geniales, ¿verdad? Bueno, ahora solo vemos las luces, pero enseguida veremos estas motoshockers. A ver. Desde Chipiona. Cuando arranco mi choque, como chico de la roquera y cañera, no la puedo parar. Ay, cuando llega el carnaval, no me harto deseo, pecata, yo me sorprendo. Las cosas que hago, que tengo navidad, tú solo miras y a verás. Con una pierna. Con una pierna, de tu corpito, cuerpo de mano, vuelca, vallido. Y ahora no haga ningún ruido, que voy a ser el peinvertido, que con mi pena ha metido el rock. Yo soy un motero, 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 pero todos no somos iguales, porque a este roperito le pico un poco el embrague. Con una pierna, de tu corpito, y pa' ver resto, espera un poquito. Con el rolleazo, este deriva, llena el tanque y no vea lo que te sale, que va a poder salir carnaval. Y poder venir al teatro, he tenido que ponerle a la sope de dos pedales. Y cuando hemos llegado a Cádiz, hemos podido ver y comprobar que ya estamos en carnaval. ¡Porque no puedo! Y con este caminito tan largo, el recorrido no pude aguantar. Estaba seco, he parado en un bar, que aquí tenéis. Y a ver quién paga la factura, que deja un rejoliré. Seguí la avenida, hay que alucine, que tiene una pantallita en esta de cine. Me quedé flipado una vez que vine, con tantos semáforos en la avenida, que en ayer negro vendiendo clines. Por fin entramos en puertas de piedra, mirar a izquierda para el campo del sur. Y ya la viña no pude aguantar, la hambre aprieta. Me comí unos chicharrones sentaditos en el mantera, y aquí me tiene en España. Con una pierna, de tu corpito, suelto de mano, suelto de mano, venido un cigarrito. Y le decía Willy muy sabiamente, Fali, ¿y esto cómo se lleva por la calle? No digo yo, ¿cómo se llevará esto a la calle? Que vamos, llevar eso, todo el carnaval, eso es una beneficia, ¿eh? Pues sí, bueno, imagino que vendrán a Cádiz, pero el Chipiona también tiene muy buen carnaval. Sí, claro. Y la gente es muy animosa. Y estos Easy Rider, como Dennis Hopper en los años 70, van con su chopper por el carnaval de Chipiona y de Cádiz. Sí, 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 esto es mi época. Rob duro, Rob duro, heavy metal. Scorpio, mixto, sí, sí. En Chipiona tenemos mucha tradición también en la comparsa del Chusco, que fue un comparsista natural de Chipiona Oriundo. Fue al puerto y fue el que empezó a sacar las primeras chirigotas al principio, después comparsa que heredaron los Maharas. Fue el inicio de la Peña de los Maharas, la famosa comparsa del puerto. ¿Cómo está? Qué bonito del carnaval, ¿eh? ¿Ha visto? Te ha puesto, ¿eh? Ha visto, ¿eh? En la Wikipedia del carnaval. Al final se me va a quedar, ya verás. El Juanelo de Onda Cádiz. La verdad que tipo es gracioso, ¿eh? Sí, hombre, le da mucho juego. Mucho ingenio, mucho ingenio tiene. Pues sí. Bueno, pues vamos a ver qué nos hay. Cuando yo era un chiquillo flipaba con mi pelota. Jugábamos en la botella, el piña-pilla y a la bola. Ahora yo miro a mi chiquillo, nada más que juega la consola. Un día lo llevé al parque pa' que él pudiera jugar. Se vino pa' mí llorando. Papá mira, se me anó, vio el columpio. Y pa' mí ya no la había chufado, mango. Y pa' mí ya no la había chufado, no la había chufado, no la había chufado, no la había chufado. Y pa' mí ya no la había chufado, no la había chufado, no la había chufado. Pero la calle te enseña a vivir sin contraseña. Y ese respeto que ya se perdió. Yo no le pulpo por el ser de madre, que mucha pulpa la tienen los padres. Letra a la generación de jóvenes actual, bueno, que dicen ellos, pues, pierden excesivamente el tiempo, ¿no? Con los ordenadores, las nuevas tecnologías. Bueno, vaya... Y Popper, precisamente, precisamente, con The Water. Exactamente, DC Raider. Alna sonora ve la famosa película de Dennis Hopper y Peter Fonda, creo que era también el doctor. Es que te han escuchado, Quique, te han escuchado, tienen sintonizados acá y han dicho ahí. Perdonad que vuelva al carnaval. Llevan en la cuerda delante los moteros los menos tres que hacen Octavilla. O sea, que eso demuestra la afinación que llevan, que van muy bien la afinación. Pero a destacar que son once, no son doce como todas las chirigotas. Son once porque además que caben siete delante y los de atrás han querido que sean los instrumentos. No cae un tío con moto atrás. Hasta eso han cuidado el detalle, creo yo que lo han estudiado. Es que sería difícil tocar el instrumento con la moto. Se me vino a mí la idea de comprarme un gata angora. Si no llega mi parienta el gato dura media hora. Y es que yo no me di ni cuenta que se metió en la lavadora. Venga vuelta, venga vuelta el gato no podía respirar. La lavadora puso al cerro. Saca el gato y le di a mi parienta. Toma, yo se que en un ático de pelo. Y dime por qué. ¿Y qué culpa tienen los animales de nacer y crecer en la mano de tantos urnormales? Animales que tienen los días contados. Porque un hijo de puta me lo ha maltratado. Dime qué coño son los animales. Dime qué coño son los animales. Y utilizar la violencia con un cachorrito que es pum, la nobreza. Dime qué crecen con el miedo. Y el moratón de tu pago en su cuerpo señalado. Y un moratón y otro moratón. Y viendo el trago de estos criminales, dime qué coño son los animales. Bueno, pues paso doble en el que empiezan tratando el tema con cierta comicidad y que al final se ponen serios contra el maltrato animal. Parece un tema muy original, ¿no? No se ha tocado mucho ese tema del maltrato de los animales, ¿no? No, no. Ayer el canijo hizo un cuplé a los animales disecados de Jesulín con la historia esta de que lo han imputado, ¿no? Por el tema de los animales disecados. No, me parece, fue ayer el canijo. Me parece que las piernas que van en la moto son piernas de ellos. Ellos llevan las piernas debajo, ¿eh? Claro. Ellos van de pie. Es súper original. El tipo está muy conseguido porque fíjense cómo hacen los giros. Es que me estaba fijando yo, decía yo. Ellos están de pie. ¿Cómo mueven que está entre la moto? Y las piernas que mueven, las mueven con una cuerda. Claro. Bueno, pues ahora, esperaros la tanda de cuplé porque tiene sorpresa, ¿eh? El movimiento de la moto. Por la fase clasificatoria, no queremos adelantar nada. Y es verdad, Fari, lo que dices, va muy bien cantada, ¿eh? El grupo va mucho. Va cantando muy bien. Y al finalito, al finalito. Y al finalito, efectivamente, con tres cantando por arriba. ¿Por qué, por 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 qué. Y te voy a contar una cosa. Mira, es que ahora se ha puesto de moda esto de la Sacre Pucco. La triología de las 50 sombras de Grey. ¿50 sombras de Grey? Pues a mí me han dicho que la mujer lo está leyendo y en la cama. Que hace una posturía. Aunque, vamos, que tu mujer se meta en el cuarto baño con el librito. No, muy bueno no tiene que ser. Yo, ¿por qué no, eh? Que si tú una mujer sola, ¿eso qué malo tiene? ¿Qué malo tiene? Tú mírate la cabeza, que eso es lo que el huevo viene. ¡Sí! ¡Cabrón! Dice en la Sacre Pucco lo que en taquilla hace un bachinazo. Por la taquilla del falla seguro que le da un buen repaso. En esta peliculita ya se enamora de un vampiro. Pero había un hombre loco por la que mucha valió suspiro. No sé que habrá visto velas en el vampiro. ¿Qué niña es esta? Si es cual tiene la cara más blanca que la dan tres y ni hechas. ¡Venga, venga! Y si te dicen el loco de un cañón. Y no entiendas velas con el vampiro y tanta pasión. Hay que ver los tiempos, lo que han cambiado, me la corales. Porque ahora están muy espabiladitos todos los chavales. Antes asustaban a los niños que te comen el hombre lobo. Y ahora la niña te diría, ojalá me coge, me coma el lobo, me coma el lobo. Si ves a una pica buenas, te di una vuelta. Si tienes dos buenas cachas, te di una vuelta. Si tú tienes dinerito o chalecitos, te di una vuelta. Pero si no tienes un duro y eres muy feo. Me doy la vuelta, me doy la vuelta, me doy la vuelta. ¡Venga, venga, venga! Un gato sí, no loco. Y el segundo de los caratapas no me gusta. Vamos a leer a ver qué pone aquí. ¿Qué pone ahí, chiquillo? Chirigota del Chiriona, que viene con club de fan incorporado. ¡Sí! El chaval que habla en los cumpleaños de forma innecesaria para el año que viene podría sacar un cuarteto. ¡No, verdad! ¡No, Marteto! ¡Eh, tú qué vas a hacer, ¿eh? Te lo voy a sacar. ¿Te lo vas a sacar? ¿Cómo? No, con esto vos. ¡Venísseme acá! ¡Venísseme acá! ¡Venísseme acá! ¡Magnífico! Cuando dieron la noticia que los choperos estaban en cuarto, yo te juro por la vieja casi me muero de un infarto. No fue por el nerviosismo, ni la tensión, ni tantas pamplinas, sino porque no teníamos ni para un euro de gasolina. Por eso ahora te pido cuando termine que nadie corra, que pa' volver, pa' si peorna vamos a tener que pasar la gorra. ¡Venísseme acá! Y si quieres que yo venga otra va a cantar, lo siento, quichita, pero no vamos a tener que hablar. Y ahora que por fin tenemos el fallo a la puerta abierta, a ver si me enrolla y el ocupe me ponen sesenta. Y aunque es muy claro y evidente que en mi choque nadie se sienta, tú me pasas a mi final. Y te di una vuelta, te di una vuelta, te di una vuelta. Si me das a mí las buenas, te di una vuelta. Si tienes dos buenas casas, te di una vuelta. Si tú tienes dinerito, o chalencitos, te di una vuelta. Pero si no tienes un duro y eres muy fea, la vuelta me doy la vuelta de la vuelta. Ya nos advertíamos que hacen ahí el giro espectacular. Lo mínimo que se le sigue a una chiriota, buenos cumpleaños, con buenos tribillos. Pero esta gente lo trae. Y la crítica en el teatrillo del segundo cumpleaños es precisamente a la prensa, que ellos consideran que no fueron lo suficientemente diez. ¡Mistotado! ¡Mistotado! ¡Los estamos en la punta, en la punta! ¡Revolver! ¡Revolver! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, 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 ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A Fali y Pastrana, a William Medo, muchísimas gracias por este ratito que habéis compartido con nosotros. Ha sido un placer. Y mucha suerte. Cuando queráis, entonces hoy nos echamos, ¿eh? Lo sabemos. Oye, nos vemos... Digo porque nos despedimos aquí de cuartos. Seguiremos, por supuesto, con nuestra programación de carnaval, pero donde estoy segura que nos veremos y con micrófono en mano en los carruseles. Sí, sí, una verdad, felicidades, ¿eh? Felicidades, muchas gracias. Muchas gracias. Señor Pastrana. Bueno, pues queda todavía el popurrí de estas chirigotas. Los que nunca... Los que no se jartan de chopes, o que metía yo un nunca, que no... Que le han dicho a Germán que están haciendo historia, porque es la primera vez que una agrupación de chipiona pasa a esta fase de cuartos. Por algo se empieza, por algo se empieza, Enrique, que no sea la última, ¿no? Bueno, bueno, esto seguro que les insufla, pues, aliento y ánimo de cara a no seguir faltando con estas chirigotas. Esperemos que sí. El grito ahí rockero de gallinero, ¿eh? Están haciendo amigos en el gallinero, ¿eh? Hombre, claro. Pero de ese tipo, algún chopero habrá por ahí. Bueno, ahí están estos moteros a por el popurrí. ¡Aquí! ¡Aquí! La cervecita la he dejado de lado. Y aunque siempre lo intento, lo malo de esto, y siempre me acuerdo dónde la he dejado. ¡Dobedo, bedo! ¡Dobedo, bedo! Yo no puedo seguir así. Verá cómo me pare a mí la Guardia Civil. ¡Dobedo, bedo, bedo! Y ellos que están un cumpleaños. Se ven venir, se ven venir, se ven venir. Ay, son callada verdad. ¡Hombre, duende, bro! ¡Malo! ¡Malo! ¡Malo, mono, mono, mano! ¡Aplausos! Y allí lo ve, mirando por el espejo, dije esto no puede ser, era el tío en bicicleta, que venía otra vez, estaba velado y fuerte, él estaba depilado, dijo llévame la moto, no me dejan que guiar, yo no monto aquí ni un caraote. ¡Vámonos chinguillos! ¡Aplausos! 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 ¡Es Michael! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!